Muy buenas a todos y bienvenidos a Ideas Bicoleras en un vídeo extraño, algo que yo hasta ahora no he hecho nunca, de lo que se llama Review o algo así. Yo he comprado otras máquinas pero nunca las he mostrado, pero esta me resulta interesante por la serie de ajustes y características que tiene, que bueno, pues puede que sea común a otras marcas, y en fin, puede sacar de dudas a más de uno, porque más, yo esta máquina, la pegadeta que puse en marcha, tuve mis historias y oye, pues me ha salido esto, ¿cómo pasa? Comentar un poquito la maquilleta, la maquilleta la he comprado en una empresa que se llama Tecnomáquinas, que está situada en Burgos, de forma que podéis también dar la posibilidad a la empresa de recoger la máquina en la propia tienda, con lo que si estáis cerquita de Burgos, cuando la pandemia eso no lo permite, pues mirad, vais a Burgos, os dais un pasito, que la ciudad es preciosa, y de paso, pues os dais un souvenir, así para casa, que siempre viene bien. Y ahora, pues nada, vamos a hacer un plano en general, y explicaré un poquito las características más básicas de la máquina, y las precauciones que yo en su momento no tuve y que hay que tener a la hora de ajustar. La máquina viene casi toda ajustada, pero hay un par de ajustes que tiene que hacer lo mismo. Así es, venga, vamos a ver. Bueno, como veis, la máquina consta de dos partes, la bancada esta azul, que es lo único que tenemos que montar nosotros, y la parte de arriba, que es la máquina en sí, que ya viene todo montado, salvo esta cosa de aquí arriba, que es donde se alojan las poleas, que eso lo tienes que montar tú también. Yo en un futuro lo que haré será cambiar estas patas azules por una bancada un poquito más alta y más robusta. Pero ahora mismo, todo va bien. Vamos a irnos a la bancada principal, a ver qué tenemos por ahí. Bueno, aquí tenemos la bancada de corte, levantamos el brazo de la máquina, y aquí ya tenemos cositas. Tenemos el botón de puesta en marcha, el botón de paro, que lo hablaremos de él, la mordaza, que es una buena mordaza, agarra muy muy bien. Tenemos aquí la banquita esta de aquí, la manivela esta, con la que alejamos o acercamos la mordaza. Esto sería la apertura máxima que nos permite la bancada, que son 16 centímetros. Si queremos cortar el ángulo, pues sería como las tronzadoras. Se aflojaría este tornillo de aquí, este tornillo de aquí atrás, y esto bascularía. Aquí tiene su marca de... bueno, por donde diría. Puede hacer cortes de hasta 50 grados. Aquí hay otro tornillito, que deberíamos también de aflojar, que creo que está un poquito flojo, que nos permite mover esto para acoplarlo a la posición con la que se queda la pieza. ¿Qué más tenemos con esta toma de aquí? Tenemos este tornillo. Este tornillo es el tope que nos va a hacer la máquina cuando caiga. Es donde la máquina se va a apoyar y se va a quedar. Entonces, este tornillo, pues podemos subirlo o bajarlo. Aflojamos de aquí, de esta contratuerca, subiríamos el tornillo, que tiene un protector. Bueno, que esto habrá que mejorarlo. Que tiene un protectorcito aquí, para que el golpe no sea muy tosco. Y, pues nada, subiendo y bajando este espárrago de aquí, conseguimos que la máquina, pues nada, se quede aquí, se quede aquí, se quede aquí, se quede aquí, ya, como nosotros queramos. La gracia está en que cuando la máquina cae, esta pieza que está aquí, nos pulse este botón y nos apague la máquina cuando termine de cortar. Para ello hay que jugar con este tornillo de aquí. Porque esto depende de que la máquina, de que este brazo baje más o baje menos. Luego tenemos aquí, esta pieza, que esto es, pues para hacer la distancia, esta más grande, si nosotros fuésemos a cortar una pieza de 16 centímetros, que es el máximo que da, pues tendríamos que llevarnos esto aquí atrás. Para evitar que esto, pues, tenga mucho cimbreo, avanzamos esto al máximo, porque yo no creo que corte piezas tan grandes. Así que lo vamos a dejar así, y así durante mucho tiempo. Aquí podéis ver la máquina desde el lado contrario. Bueno, vamos a volver a levantar el brazo. Y aquí podemos ver cosas interesantes. Esta es la escala donde se regulará esta mordaza, y como veis, llega hasta 50 grados. 45, 50. Y ya está. Bueno, ahora mismo, porque está aquí atornillada, no se mueve, pero bueno. Esto es la escala que nos dice en qué ángulo estamos cortando. Y en este punto vamos a ver algo que ya hay que regular, lo tenemos que regular nosotros como usuarios. Este brazo viene así de fábrica, totalmente destensado. Este es un... aquí dentro hay un tornillo roscado, que lo que hace es que tense a este muelle. ¿Qué consigue hacer este muelle? Bueno, pues ahora mismo que esto está totalmente flojo, el brazo cae a plomo. No hay nada que frene la caída del brazo. Pues eso es mucho peso, o mucha fuerza, para... bueno, pues sí, cortaremos muy deprisa, ¿no? El corte irá rápido, pero desgastaremos muy pronto la... desgastaremos muy pronto la sierra. Los dientes de la sierra sufrirán. Por lo cual esto hay que darle un apriete, para que esto no caiga a plomo, con toda su... con toda su fuerza. Entonces ya digo que esto viene así, de fábrica. Entonces le vamos dando vueltecitas, hasta que nos convenza la retención que le da al muelle. Que ya no... ves que ya no cae... ya el muelle... el muelle... tira de acá atrás, impida que esto caiga... con todo su peso. La máquina ahora mismo está así, ¿vale? y la queremos mover. Tenemos aquí un asa, que nos trae el fabricante, y ahora llevamos. Subo para arriba, y como tengo este muelle tirando de la máquina para acá, el momento que yo levanto esto, para moverlo... El brazo se levanta, solito. ¿Por qué? Porque tengo aquí un muelle que está empujando de esta palanca hacia mí. ¿Qué ocurre? Que si no nos acordamos de esto. Levantamos, esto si nos lo hacía atrás, pues vuelvo. Esto puede golpear a algún lado, puede pegar un golpe muy... ¡Bum! muy fuerte hacia atrás. Se nos puede desequilibrar y se nos puede caer, porque pesa bastante. Y para ello hay un pasador aquí, que vamos a verlo ahora más cerquita. Hay un pasador aquí, que iría aquí dentro. Y ya la máquina no subiría. Ya la podríamos transportar, o mover por el taller, con la tranquilidad de que esto no se nos va a ir... No se nos va a ir dentro. Acordarse de que tenemos ese pasador puesto, a ver si empezamos la tela para arriba. Y partimos, porque todo esto es... parece que esto es hierro morado, ¿eh? Y esto si se parte una pieza de ésta, soldarla es complicada. Pues ya hemos visto algunas cositas, ya hemos visto la regulación de este muelle, que es importante para que esto no caiga con toda su fuerza para abajo. Y ahora vamos a ver la tensión que hay que darle a la sierra. Vamos a abrir esta puestecita, vamos a abrirla con un tornillo que hay aquí en mi vivo. Tornillo este, fuera. Y aquí tenemos el sistema de poleas de la sierra. Una cosa también muy interesante que el fabricante ha pensado nosotros, es que esto es un interruptor de paro. Cuando esta puerta esté abierta, la máquina no se va a poner en marcha. Para que la máquina se ponga en marcha, esta puerta tiene que estar cerrada. Si esta puerta está así, la máquina jamás se podrá en marcha. Con lo cual, pues, gracias al señor fabricante porque ha pensado en nuestra seguridad. Esto es una cosa que en un momento dado vas a manipular y no te das cuenta. Tocas ahí, se pone en marcha esto, te pilla aquí un dedo, te pilla aquí el dedo y la verdad que esto... No obstante, por todo ello, si desenchufamos la máquina, mejor que mejor. Aquí abajo está la polea motriz, la que está conectada al motor. Esta es la polea que arrastra, digamos, la cadena, la sierra. Y esta es, digamos, la inducida por la de abajo. Esta gira loca, ¿vale? Esta gira porque la hace girar la de abajo. Aquí arriba hay una rueda que lo que hace es bajar y subir esta polea generando tensión en la cinta. Voy a ponerme unos guantes porque esta sierra está muy afilada y los dientecitos se clavan en la piel. Si yo esto lo aflojo, veis que la polea baja. Incluso si aflojo mucho, la sierra se sale sola. La sierra se sale sola. Vamos a ponerla. Vamos a tensar un poquito. Vamos a colocarla en su sitio. Vamos subiendo despacito. Que vaya bien por su carril. No sé si se apreciará. Pero de aquí abajo, que no se salga. Que vaya bien metida en su superficie. Porque si no, cuando empiece a dar vueltas, se nos volverá a salir. Y vamos tensando y a medida que se tense, pues ya la sierra no se mueve. Entonces, cuando vayamos a utilizar la sierra, esto casi a tope. Bien apretado. Bien apretadito. Esto, tenso. Esto tiene que sonar como las cuerdas de una guitarra. Que esto no se mueve. Bien tencito esto. Con eso garantizaremos que el corte nos lo haga recto. Que hemos tenido que trabajar con la máquina y ya no la vamos a usar hasta dentro de una semana o lo que sea. Le damos un par de vueltas aquí a la pera. Para descensarlo un poco. Ya está. Para quitarle tensión. No hay necesidad de tener la sierra tensionada. Ya esto... Vale. Pues ya está. Perfecto. Si la descensamos mucho, se nos saldrá de la polea que hemos visto antes. En cambio, el muelle este de aquí abajo, yo en principio lo voy a dejar siempre igual de tenso. No... Eso no lo voy a tocar. Una vez que esté ajustado el tema de la caída del brazo, ya lo voy a dejar así. Lo que sí jugaré es con esto. Para evitar una fatiga por tensión a la hoja. Como ya he dicho antes, esta pieza, esta carcasa, viene desmontada, viene fuera. Se monta con un tornillo que hay aquí. También trae su interruptor de seguridad, con lo cual, una vez que esto se abra, la máquina se para. Para evitar así atrapamientos aquí dentro. Esta es la correa que lleva, que hace que, bueno, que nos permita que la sirva gire. Esto es como todo. Lo que lleva son dos poleas cónicas, con distintas posiciones, que variándolas... Aquí tenemos una especie de papelillo, de pegatina, que nos informa las velocidades que se adquieren en función de dónde coloquemos esta correa. Si la ponemos aquí corre más, si aquí corre menos, pues como los pinos de la bicicleta. Cuando quedamos cambiando esta correa, este motor, habrá que meterlo hacia adentro. Dentro de la correa, pues se aflojará. Aquí tenemos el mecanismo de las poleas, que está ahora mismo abierto. El motor, como podéis comprobar aquí, aquí están sus características principales. El motor es de 550 vatios, no es un motor excesivamente potente, pero para lo que hacemos nos sirve. Y tiene aquí un tornillo. Tiene aquí un tornillo, asegurado por esta contratuerca. Para poder mover el motor, hay que aflojar esta tuerca de aquí, y una tuerca que está aquí detrás. Que está aquí. Aquí hay esta troquecilla. Se afloja y ya el motor, pues ya está. Y con este tornillo podemos regular la tensión que le queramos dar a la correa. ¿Qué nos parece poca? Pues nada, le damos un par de vueltas más, y el motor va a donde nosotros queremos que vaya. Esto es como los alternadores antiguos, que se movían así, y así es como se tensaban las poleas. Y ya por último, pues nada, levantamos el brazo. Y tenemos aquí este fijador, que iría aquí. Y esto impediría que esto se viniese abajo. ¿Qué ventaja tiene colocar la sierra en posición vertical? Bueno, vamos a verlo. La sierra ya la tenemos totalmente en posición vertical, asegurada por ese pasador de ahí. Ahí está la sierra. Y la gracia que tiene poder poner esto así, es la siguiente. Aquí hay dos tornillos, que se quitan. Y se colocaría esta plancha. Se colocaría esta plancha aquí. Y se fijarían con estos tornillos. Ahí. Y con esto conseguimos hacer una especie como de base, pues para hacer cortes rectos. Aquí podemos llamar chapita, y aquí haríamos el corte. Obviamente, la precisión que nos va a dar esto va a ser relativa. Pero si tenemos que hacer alguna... Alguna curvita, alguna cosa, pues mira, tenemos esa opción. Fijándola, ya te digo, con estos tornillos de aquí. Que ahora mismo yo como esto, que no lo he probado. No lo tengo visto. Que otra cosa que tiene también, es esta pieza, que no lo he comentado. Que esto no es más, que se mete aquí. Con un tornillito que hay aquí, se aprieta. Y con esto, pues tú ya, con un tornillo de palometra que tiene aquí. Y sería, digamos, un tope. Yo pongo esto aquí. Yo pongo esto aquí. Y luego pongo aquí un... Pongo aquí un trozo de metal. El metal choca aquí. Y siempre hago los cortes de la misma medida. Es un detalle que trae la maquinita. Y vamos a hacer un cortecito, ahora, con todo ajustado. A ver si verdaderamente esto, pues, hace lo que tiene que hacer. Vamos a asegurarnos de que todo funciona bien. Vamos a hacer el primer corte. Vamos a encenderla. Y a ver qué tal va. Como veis, es mucho más silenciosa que una inguetadora. Y ahora ya la dejamos ahí. Que trabaje. Como se trata de un acero, voy a darle un poquito de lubricante para que... Esto no está de más hacérselo. Pues nada, para que la maquinita a su ritmo... ¿Qué decimos? ¿Cómo que lento va esto? Pues nada. Forzamos un poquito la maquina para abajo. Hace mucha fuerza, porque te digo, podemos romper la cinta. Que queremos que vaya más deprisa. El mango aquel. El mango que tenemos ahí. Ese de ahí, que sale... Pues nada. Aflojarlo un poquito. Y ya esto bajaría más rápido. Ya digo yo que cuanto más corte... Más desgaste le vamos a hacer a los dientes de la sierra. Y se para sola. Y se para sola. Y se para sola. Estos tornillos que hay aquí, pertenecen a la polea que es arrastrada... Por aquella de allí. ¿Vale? La polea digamos que se tensa. Si esa polea no está perfectamente recta, pues ¿qué puede pasar? Pues que nos saque la cinta. Esto no deja de ser... La sierra no deja de ser una cinta que... Que circula por dentro de la polea. No la saque de... No salga afuera. O sea, esto sería para ajustar un poco, ¿no? La horizontabilidad de la polea. Pero como ya viene regulado de fábrica, esto lo dejamos como está. Vamos a ver el corte. Vamos a levantarla para arriba. Con cuidado porque tenemos un muelle que empuja hacia adelante, ¿vale? O sea, muelle que lo que nos está haciendo es facilitando que esto haga así para arriba. Si no lo aguantamos, podemos darle un golpe. Un cortecito. Esta base, que es por donde circulan estas cosas, pues bueno, no está de más darle con un poquito de aceite porque si no sabemos que estas cosas se suelen ir oxidando. Espero que os haya gustado esta review extraña. Me he centrado en... Bueno, en ajustes y cosas. Porque yo ya te digo, la primera vez que yo puse esta máquina en marcha, como la... Como la sierra no estaba tensada, lo primero que hizo fue... A los 3 segundos de ponerla aquí, se me salió de la polea y ya son todos nervios, y qué ha pasado, y por qué, y esto que se debe. Es mi primera review. Espero que sepáis disculparme los errores que haya podido tener en la exposición de la máquina. Pero poco a poco iremos aprendiendo a medida que vayamos avanzando en el canal. Dejo esto aquí. Suscribiros y darle like si os ha gustado o os ha resultado interesante, al menos la información, porque muchas de las cosas que hemos visto aquí creo que son comunes para otras máquinas de este estilo. Y nos vemos en el próximo vídeo con nuevo contenido y aire fresco. Y hasta entonces, sed felices y que vaya todo muy bien. ¡Hasta pronto!